de la República por la vía independiente. Su familia se repartió en zonas estratégicas del país para realizar actividades proselitistas en su favor. En este caso, Adalina Dávalos Martínez, esposa del candidato, se encuentra en el sureste de México, específicamente en Yucatán, y se espera visite Quintana Roo el miércoles y jueves para dar a conocer las propuestas y los compromisos del candidato independiente con los mexicanos. Como sabemos, el Bronco participó la noche del domingo en lo que fue el primer debate rumbo a las elecciones presidenciales dos mil dieciocho debate que fue seguido por cerca de tres coma cinco millones de usuarios en las redes sociales. Cl teams de colaboración para czynando un nuevo médico en ellos. Gracias por ver el incidente vamos a observar unos Gracias por ver el video. Gracias.